Papi, aquí no hay regla que no aguante. Ale Pórbora, con los másteres al lado, ya tú sabes. 24-7 es la avenida, aquí no hay regla. Ahora todos estos titeritos me quieren tirar a mí. Porque lo hago bien, la envidia es así. Pero tienen que joderse para llegar hasta aquí. Para subir a mi nivel y poder competir. Hagamos full. Esto es PR, papi, aquí no hay rules. Vamos a andar con esta liga desde el norte a sur. Eviten que si regreso le demos un tour. Tenga cuidado que andamos a full. Esto es PR, papi, aquí no hay rules. Vamos a andar con esta liga desde el norte a sur. Eviten que si regreso le demos un tour. Tenga cuidado. Voy pa' la calle bien aborrecido en busca de lo mío. Tito, saca el cortafrío. Esta gente habla mucho pero no tienen buloba. Dicen que son ganteri y ninguno son de Cobra. Vamos a fuego, yo no pienso, yo lo desmantelo. Después me voy de viaje en un crucero. Bájate la bestia. La poderosa, la lunática que sale por Zorrufka. Psicópata, rapi, no lo intente o van a perder los dientes. Tenemos mucha corta y mucha larga en el oeste y mucha gente que por nosotros van al frente. Cuidado con repararte porque va a sentir corriente. Andamos a full. Esto es PR, papi, aquí no hay rules. Mandamos en esta liga desde el norte a sur. Eviten que si regreso le demos un tour. Tenga cuidado que andamos a full. Esto es PR, papi, aquí no hay rules. Mandamos en esta liga desde el norte a sur. Eviten que si regreso le demos un tour. Bienvenido a la isla, aunque monten cara, van pa' la cubeta. No te das pa' la receta, solo por par de pesetas. Mala decisión, traición al al que te vio de comerte. Te cogió el semáforo y te encontraste con la glopeta. Esto es PR, patea y donde quiera hay una R. Hay un olor a la pólvora como si fuera despedida. Caminantes que están 24 horas metidos en el punto pa' traer pan y comida. Están arriesgando la vida. Así somos, sembrando miedo como el palomo. Le metemos al dueño a la mascota y hasta el mayordomo. Nos fuimos del escena antes que llamen al 911. Y en motora cinco minutos me echó en llegar la Ponce. No me viste, quedó tan cabrón que parece un chiste. Te dormiste y en la nada te desapareciste. Apago el celular de vacaciones en Roma. Más pendiente a lo que llega a mi corona. Andamos a full. Esto es PR, papi, aquí no hay rules. Lo mandamos en esta liga desde el norte a sur. Eviten que si regreso le demos un tour. Tenga cuidado que andamos a full. Esto es PR, papi, aquí no hay rules. Lo mandamos en esta liga desde el norte a sur. Eviten que si regreso le demos un tour. Tenga cuidado. Esa película te canta y no te queda la apariencia. Donde hay calidad, no existe competencia. No me estás rogando lampe bicho con paciencia. Te meto un fuletazo y vas de casco permejón. Solo máster en la olla, tú sabes, con Tito Rankin. A todas las gatas tuyas le bajamos hasta los punches. Nosotros no creemos en el arreglo. Haca 4-7 y te sembramos el terror. Dile pólvora que andas con el mafia. Le mandamos un bastagazo con el talibán. Desde el doble castillo hasta Aguadilla. Moviendo huele y usted de gravilla. Rontan de calle y no tienen babilla. Dicen que son locos pero ninguno martilla. No tienen corazón ni como un bote de pastilla. Así que baja el vuelo, pa' lo mío y te evita el roce. Después que te metes, a ti nadie te reconoce. Del canto soy el dueño y de lo que llevo hasta la casa empeño. Mientras te mantienes mami, en esto solo me mantengo. Escuchando y estivando las dosis de mala vibra. Se teme, protege el padre. Dime tú a ver quién te libra. Voy pa'l case mientras tú te vas para el salón de clase. Buscando quien te reemplace por robarte toda la base. Voy en busca de lo mío, sin importar lo que pase. Yo ando con la full, la peine 30, la deslace. Poniendo la rule, como en el 97 y un gang en lo cool. Esto va a strike como Genesis con Red Bull. Desde Aguadilla hasta abajo, suena el Akaful. Caballo de Troya, tenemos la receta, los master en la olla. Aquí todos somos hombres, menos que tengas tres bolas. 50 pa' la chola, después te rematamos en el suelo. Me vuelvo a Tito Rankin, con gozalco y el pepo. Andamos en full. Esto es PR, papi, aquí no hay rules. Comandamos en esta liga desde el norte a sur. Eviten que si regreso le demos un tour. Oye, nosotros somos los que respiramos debajo del agua. Nosotros somos los que somos. Nosotros somos los que caminamos por encima del aire. Difícil llegar a nuestros niveles. El terror. Pecón. Nosotros no fallamos. Psycho. El señor Ramos. Ale Pólvora. Wampo. El mafia. Soprano. El mundo visto. Wampo. Y en el primer round. Natan. Tito Rankin. Se fueron por nos caen. En mi. Soprano. Natan. DJ Mike Forever. Lele. El alma secreta. Los de la máscara. Alcatraz. El combo de la P. Pec. El alma secreta. El alma secreta. El tapping. Escucha. El alma meer secreta. Gracias por ver el video.